Música Durante la época precolombina se usaba el cacao como moneda de compra o lo que se llamó trueque. La unidad monetaria de la semilla de cacao se le llamó zontle, que estaba formada por 400 almendras de cacao. Música Con la llegada de los españoles a nuestro continente se introdujo el real, moneda que era sellada en España, luego en México y posteriormente en Guatemala con la fundación de la primera casa de la moneda en el año 1731. Yo considero que es importante guardar y preservar la historia y una forma de preservarla es teniendo un pedazo de ella. Y uno puede tener un pedazo de la historia en una moneda, porque una moneda tiene una fecha y un momento en el que surgió. Con la independencia de Centroamérica se continuó usando el peso de plata o bamba como moneda principal, pero se dio paso a la primera moneda regional para conmemorar la independencia. Música En el año 1800 aparecieron las fichas de la moneda. Fichas de fincas, moneda que identificaba a los terratenientes de la época. Estas fichas delimitaban el área económica y laboral de los trabajadores de una finca. Música Estas fichas servían para comprar en la misma tienda de la hacienda. La primera circulación de billetes se dio hasta 1880, pero como nuestro país no contaba con un banco para su elaboración, estos eran impresos en el Banco Centroamérica y Londres. Pocos años después surgió el Banco Internacional El Salvador, ahora Banco Salvadoreño. Nuestro país no tenía capacidad de emisión de billetes en ese entonces y es así como Inglaterra les hacía las emisiones de los billetes en aquel entonces para el Banco Salvadoreño, que fue el primer banco en el país. Música Aunque la circulación del papel moneda era oficial, la gente prefería utilizar la moneda. Es por ello que se continuaron emitiendo monedas de diferentes denominaciones. Música En 1892 se cambia el nombre de la Unidad Monetaria de Peso a Colón como un homenaje a Cristóbal Colón en el tercer centenario del descubrimiento de América. Ya en 1934, el Banco Central de Reserva emite la más completa colección de billetes y es el responsable de mantener la estabilidad monetaria en El Salvador. Según analistas, con la legalización del dólar, la moneda nacional queda solo para el recuerdo. Y muchas de estas piezas en manos de coleccionistas que ven en esto una afición o un negocio. Me ha generado un tipo de sentimiento, verdad, al saber qué tipo de monedas manejaban mis abuelos, mis papás, que antes pues se hablaban de las pambas, verdad, que era algo que se manejaba nada más en las fincas, en las fincas grandes, en las haciendas. Aparte de eso, pues que también ese sentimiento de querer saber, verdad, cómo se manejaba el dinero en aquel entonces, pues y cómo hemos venido evolucionando a través del tiempo. Me he encontrado con algunas piezas, algunas monedas raras, algunos billetes raros, como bancos privados. He tenido el privilegio de que a mis manos han llegado billetes que nadie se ha dado el lujo de tenerlo en sus manos, como decir bancos privados antes de que nazca el central de reserva. A través de la moneda, El Salvador ha logrado ilustrar diferentes etapas de la historia, para que de una manera indirecta las nuevas generaciones conocieran de esos hechos y sus personajes. Además de coleccionar diversidad de objetos, la Casa Cibrián guarda un cúmulo de historia con una completa colección de monedas y billetes que se han emitido en El Salvador y El Mundo, y a través de lo cual se identifica un país. Estamos tratando de montar como un museo, como un museo para que la gente pueda darse cuenta, pues especialmente hoy que ya no tenemos, pues hemos sido, se nos quitó nuestra moneda y hemos quedado prácticamente huérfanos, sin ningún respaldo, pues, porque más antes sí que el banco tenía derechos de, digamos, de emitirnos, y hoy ya no tiene ningún derecho. Entonces, por eso es necesario que sí, que nuestros hijos, nuestras futuras generaciones puedan conocernos. Para los economistas, con la imposición del dólar estadounidense, se ha enterrado el colón y toda posibilidad de volver a contar con una moneda nacional que identifique a los salvadoreños. La historia ha mostrado de que, de que han habido cambios, ¿no? Pero siempre los cambios se han dado en base a nuestras propias, en nuestras propias leyes, en lo nuestro, ¿no? Pero hoy, que con, pues, con la venida del dólar, prácticamente quedamos huérfanos. La historia ha mostrado de que, de que, de que, de que, de que, de que, de que,